¡Hola, Skokers! Es con una inmensa alegría que vengo hoy compartir un logro muy especial. Hemos alcanzado los 10.000 suscriptores en nuestro canal. Cada uno de vosotros es una estrella en el universo Skoka, y juntos estamos iluminando el camino con historias, risas y mucha conexión. Quiero deciros del fondo de mi corazón, muchas gracias. Este logro es vuestro, fruto de mucho esfuerzo, pero sobre todo de nuestra cumplicidad. Cada clic, cada visualización y cada momento vuestro no solo nos llena de alegría, sino que también nos inspira a ser aún mejores. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esto es solo el principio. Tenemos un universo de posibilidad por delante, y estoy deseando compartir con vosotros cada novedad que está por venir. Así que si aún no formas parte de nuestra comunidad, únete a nosotros. Y si ya estás aquí, agárrate fuerte porque viene un viaje increíble. Vosotros sois la razón por la que estamos aquí. Así que vamos a brillar juntos. Un brindis por nosotros, por nuestra familia Skoka, y por cada una de las 10.000 razones para celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!